Soy lo Míguens te fundó, Gato y Mancha te hicieron grande, si hasta el mismo José Hernández en el fierro te nombró. Tu nombre se extendió como ejemplo ganadero, y todo el pueblo entero, para que lo nuestro no muera, abre grande las tranqueras en la fiesta de Internet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un canto a mi tierra, soy de Ayacucho, muchos me preguntaron, muchos de afuera, que como era mi pago, que como era, es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es un amor, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. Es un cielo azul, es una mujer, así lo veo yo. ¡Gracias! 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 ¡Venga a ser para Yacucho! ¡Arrenganse compañero! ¡A la fiesta nacional ¡El ternero! ¡El ternero! ¡Venga a ser para Yacucho! La mejor zona de cría, Ayacucho, potencial de nuestra calavería. Venga a ser para Ayacucho, en el día de la sierra, a comer un tazadito con sabor a nuestra tierra.